Muy buenas tardes, miren aquí, como estamos en la cuarentena, acatando las indicaciones del presidente de El Salvador, nuestro país vecino, aquí en cuarentena, bueno, que nos hemos puesto nosotros, porque con este gobierno que tenemos, nos morimos, y si nos morimos de una de hambre, ahora nos podemos morir de una pandemia, pero aquí, con esta cuarentena que tenemos, tenemos que aprender a hacer de todo aquí, queriendo hacer unas roquillas, ¿verdad? Aparte aprovechando que estamos en Semana Santa, bueno, vamos a disfrutar de estas pequeñas hornadas, bueno viejito, les mando para nuestro país, vecino, el querido El Salvador, con mucho gusto, y con gran aprecio, apreciamos ese gran presidente que tenemos por allá, porque me considero una salvadoreña, ya que viví mucho tiempo por allá, por El Salvador, así es que, bueno, me tocó venirme, lamentablemente estamos en esta situación con este presidente tan hecho M, como se dice, ¿verdad? Pero bien, ahí estamos, acatando las recomendaciones del presidente Nayib Bukele, Dios lo bendiga, lo protege y lo guarde siempre, porque es un gran hombre, un gran varón, un gran presidente, un gran amigo de la nación, bendiciones y buenas tardes. Ya lo dijo el poeta, somos los hacelotodo, los cómelotodo, los véndelotodo, quién sabe cuándo va a terminar todo esto, lo que sí sé, es que nuevamente demostramos que juntos somos más que dos, igual seguiremos apoyando al que lo necesite, seremos responsables y nos quedaremos en casa, solo para después salir y volver a conquistar los sueños. Que tendremos días difíciles, no es nada nuevo, pero mantendremos abiertos la esperanza y el deseo de salir adelante. Pero cuando todo esto termine, volveremos a venderlo todo, a comerlo todo, a hacerlo todo. Mientras tanto, hoy me quedo en casa. Vos también, quédate en casa.